La mañana de este miércoles, grupos estudiantiles realizaron movilizaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, exigiendo solución inmediata a las demandas exigidas por la Asociación de Empleados, ASODEMO. Edi Muñoz, presidente de la Asociación de Empleados Universitarios, expresó que ante la negatividad de las autoridades de la UAS de prestar atención a las demandas del personal administrativo, han tenido que tomar las calles. Hace hoy ocho días que este paro está realizándose dentro, porque los empleados nos movilizamos y paralizamos las labores administrativas. Los estudiantes que están en un proceso de inscripción y de pago se han visto afectados porque no hay servicio. Caja no está trabajando ni están trabajando ninguna de las unidades administrativas y los estudiantes en el día de hoy han decidido movilizarse, exigiendo que se resuelva la problemática entre las autoridades de la UAS y los empleados, que en este caso somos los que estamos exigiendo. Y por eso hoy los estudiantes han decidido salir a manifestarse, porque la lucha nuestra como empleados es dentro de ese signo. NTN, Joanny Paulino.